La verdadera historia que inspiró Jeepers Creepers Jeepers Creepers es una de las películas más escalofriantes del cine de terror. Su personaje principal es un demonio cuyo rostro parece el de una serpiente. Despierta cada 23 años y durante 23 días se alimenta de seres humanos a los cuales escoge con su olfato. Cuando huele a algo que le gusta, él no puede detenerse. Se alimenta de ojos para poder ver, oídos para poder escuchar, pulmones para poder respirar. Este demonio es inmortal durante su periodo de alimentación y todo lo que come se convierte en parte de él. Y aunque en la verdadera historia no existió el oscuro demonio de Jeepers Creepers, sí hubo una tragedia de la cual utilizaron ciertos elementos que nos dejaron con los vellos de punta en la película. Sucedió en el año de 1990, en el condado de Michigan, donde vivía una pareja de esposos. Denise de Pooh era un hombre aparentemente normal que amaba a su amable esposa. Sin embargo, ella no era completamente feliz y tras pedirle el divorcio, Denise enloqueció y perdió completamente la razón. Por lo que le arrebató la vida a su amada en forma de venganza, para después tirar sus restos en la parte trasera de una escuela abandonada. En el filme de Jeepers Creepers se puede apreciar como el demonio aventaba los cuerpos de sus víctimas atrás de una iglesia, casi en ruinas. De igual manera que en el caso real. Y así como en la escena anterior, también hay otra muy espeluznante en la película, que fue cuando los dos hermanos observaron lo que estaba haciendo el misterioso demonio negro. Y este, al descubrirlos, los persigue para devorarlos. En la vida real, dos hermanos que viajaban en la carretera, inesperadamente fueron testigos de como Denise de Pooh abandonaba el cuerpo de su mujer. Pero no fueron lo suficientemente discretos para que el hombre no los descubriera. Fue entonces cuando Denise enfureció y comenzó a perseguirlos por varios kilómetros en carretera. La policía intervino y lograron atraparlo. Sin embargo, días después de su captura, Denise arremetió contra su vida, después de que en un reconocido programa de televisión llamado Misterio Sin Resolver, contara el trágico caso de The Pooh recreando escenas de esta historia para uno de sus capítulos. Fue entonces que diez años más tarde, nació la película Jeepers Creepers, utilizando los mismos diálogos de las escenas del programa televisivo. Incluso, también sacaron las escenas similares, donde en la carretera se muestran las placas del vehículo. Esto fue para dar créditos, aunque en realidad, el director, Víctor Salva, nunca los dio abiertamente. Definitivamente los monstruos, fantasmas o demonios que aparecen en las películas de terror, no son nada comparados con la crueldad humana que habita en la vida real. Gracias por ver el video.